Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y les presento el resumen semanal. El estado de Guanajuato ocupa el primer lugar en la baja de ventas de automóviles con un 20% este 2019. Se han registrado 46 mil unidades vendidas mientras que el año pasado fueron 69 mil. Municipios como Celaya reportaron una caída en sus ventas del 35%, mientras que en León la baja se estima entre 9 y 10%. Fueron talados casi 3 mil árboles en poco más de un año en la ciudad de León. Centros comerciales, unidades habitacionales y particulares fueron los responsables de que se talaran con autorización de la Dirección de Gestión Ambiental 2.831 árboles de octubre del 2018 a noviembre del presente año. En la zona centro de la ciudad, Sandra Hernández y su mamá, Leonor Rubiano, decidieron cuidar de las necesidades de los gatitos que no tienen un hogar y ahora su casa es un albergue que refugia casi 100 gatos. Desde el año 2016, en el albergue Gaticos, le brindan atención y cuidados a decenas de felinos rescatados de las calles y ahora lejos del maltrato y abandono en el que vivían, son esterilizados y ofrecidos en adopción. Dos oficiales de tránsito del municipio de Tarimoro fueron asesinados durante un ataque de un grupo armado al edificio de la Dirección de Tránsito la noche del martes, muy cerca de la presidencia municipal. No hubo detenidos por el incidente. Cinco policías resultaron con quemaduras cuando un sujeto provocó una explosión en una casa de la calle Elefantes de la Colonia del Parque, en Irapuato, esto cuando atendían un llamado de auxilio que llegó al sistema 911 ya que un hombre reñía con otra persona. En el lugar se percibía un fuerte olor a gas. Los oficiales fueron trasladados por atención médica, uno de ellos se reportó como grave. Recuerda que los detalles de estas y otras noticias los puedes ver en nuestra página de internet www.zonafranca.mx El lunes viene mi compañera Carmen Martínez con más información. ¡Gracias!